Aquí Gasparían, hace toda mi vida toco ese instrumento, yo nací en Armenia y hace 27 años estoy acá y difundiendo nuestra milenaria cultura que acá tengo en las manos un representante del sonido de la música armenia El Duduk El Duduk, el instrumento más antiguo del viento de doble lengüeta del mundo, de origen armenio